No debemos olvidar lo jóvenes que eran. Habían tenido el valor de enfrentarse a un mal inconcebible. Stefan Gold era el jefe de unidad más joven del Mossad. David Pérez cumplió 29 años durante la misión. Rachel Singer tenía sólo 25 años. ¿Esta es tu primera misión? Bien, muy bien. Bienvenido a la misión. Su misión era capturar a un hombre cuyos sádicos experimentos habían matado o desfigurado a miles de personas. Estás siendo muy valiente. No soy valiente. Estoy muerta de miedo. Tenemos que devolverlo con vida. ¡Los luchados! Le mostraremos al mundo lo que hizo. ¿Te tiembla la mano? Creo que estás muerto de miedo, David. Miedo del monstruo. ¿Te han seguido? Dios mío. Solo cuatro personas saben lo que pasó aquí. La verdad se queda en esta habitación, entre nosotros. Y si volviéramos atrás, sería distinto. No se puede volver atrás. Le dije que teníamos que ocuparnos de él. ¿A qué te refieres con ocuparnos de él? Le dije que teníamos que ocuparnos de él. Gracias por ver el video